Señor, cuando los prados están fríos, y cuando las aldeas abatidas el ángel os lentísimo ha callado sobre el campo desnudo de sus flores, haz que caigan del cielo tan queridos los cuervos deliciosos. Huesta extraña de gritos justicieros, el cierzo se ha metido en vuestros nidos. La orilla de los ríos amarillos, por la senda de los viejos calvarios, y en el fondo del hoyo y de la fosa, dispersaos, uníos. A millares, por los campos de Francia, donde duermen nuestros muertos de antaño, dad vueltas y dad vueltas en invierno, para que el caminante, al ir, recuerde. Sed pregoneros del deber, oh nuestros negros pájaros fúnebres, santos del cielo, en la cima del roble, mástil perdido en la noche encantada, dejad la curruca de la primavera para aquel que en el bosque encadena, bajo la hierba que impide la huida, la funesta derrota. Mientras que los gargajos rojos de la metralla silban surcando el cielo azul, día tras día, y que, escarlata o verdes, cerca del rey que ríe, se hunden batallones que el fuego incendia en masa. Mientras que una locura desenfrenada aplasta y convierte en mantillo meante a mil hombres, pobres muertos, sumidos en estío, en la hierba en tu gozo, natura, que los creaste. Existe un dios que ríe en los adamascados del altar, al incienso, a los cálices de oro, que acunado en hosanas dulcemente se duerme. Pero se sobresalta cuando madres uncidas en la angustia y que lloran bajo sus cofias negras, le ofrecen un ochavo envuelto en su pañuelo. La hemos vuelto a hallar. ¿Qué? La eternidad. Es la mar mezclada con el sol. Alma mía eterna, cumple tu promesa, pese a la noche solitaria y al día en fuego, pues tú te desprendes de los asuntos humanos, de los simples impulsos. Vuela según nunca la esperanza. No hay oriente, ciencia y paciencia. El suplicio es seguro. Ya no hay mañana, brasas de satén. Vuestro ardor es el deber. La hemos vuelto a hallar. ¿Qué? La eternidad. Es la mar mezclada con el sol. En el invierno viajaremos en un vagón de tren con asientos azules. Seremos felices. Habrá un nido de besos oculto en los rincones. Cerrarán sus ojos para no ver los gestos en las últimas sombras. Esos monstruos huidizos. Multitudes oscuras de demonios y lobos. Y luego, en tu mejilla sentirás un rasguño. Un beso muy pequeño, como una araña suave, correrá por tu cuello. Y me dirás, búscala, reglinando tu cara. Y tardaremos mucho en hallar esa araña, por demás indiscreta. Aparcados en bancos de roble, en los rincones de la iglesia que entibia su aliento, con los ojos clavados en el cor dorado, mientras brama la escalonía cánticos piadosos por sus fauces, aspirando la cera como un olor de hogaza. Dichosos, humillados, cual perros que apalean, los pobres del buen Dios, el patrón y el Señor, ofrecen sus oremos, irrisorios y obtusos. Está bien ofrecerle bancos lisos a la hembra, después de los seis días en que Dios la maltrata. Poyacuna, revuelto en extrañas pellizas, algo parejo a un niño que llora sin cesar. Con las tetas mugrientas al aire, estas sopistas, con la oración prendida en ojos que no rezan, miran a las golfillas de triste pavoneo, busconas bajo el ala del sombrero deforme. Fuera, el frío y el hambre y el hombre con su juerga. Pues vale, una hora más, después males a miles. Mientras, en torno a ellas, gime, canguea, charla un grupito de viejas con enormes papadas. Y están los epilépticos, y esos despavoridos que todo el mundo huye en las encrucijadas. Y osmeando gozosos en los viejos misales, esos ciegos que un perro introduce en los patios. Aveando una fe portiosera y estúpida, todos dicen su queja infinita a Jesús, que sueñan lo alto, lívido, por la luz amarilla, lejos de flacos malos y de malos panzudos, del olor de la carne y de las telas mohosas. Farsa, humilde y sombría de gestos asquerosos, y la oración florece con frases escogidas, y el misticismo adopta matices apremiantes. Cuando en la nave el sol muere, y pliegues de sedas, osos y verdes risas, las damas de los barrios distinguidos, Jesús, las enfermas de hígado, dan a besar sus dedos en el agua bendita. Gracias. 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 Gracias.